Esto fue una intervención que realizamos ahí en López 3, específicamente donde se distribuyen sustancias prohibidas. Ya le hemos estado dando continuidad ahí. Ahí se agarró una paca con alrededor de 8 libras y media, aparte de otras pociones. Se le dio un palo fuerte a esa área, bajando de esa manera, incansable. Hoy mismo vamos a continuar la operatividad como siempre. Nosotros somos diferentes al mundo Marlboro. Ustedes escuchaban un anuncio que decía que en el mundo Marlboro nunca dos días son iguales. Para nosotros los policías todos los días son iguales, de trabajo incansable. ¿En qué cantidad de trabajo se ocupó? Alrededor de más de 10 libras de marihuana, o de vegetal verde, pero posiblemente marihuana. Al igual como de 200 gramos de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, y alrededor de 30 y pico de porciones de un material rocoso, presumiblemente crack. Varias balanzas de un tipo peso, que era para pesar esa paca que se le ocupó. O sea que es un duro golpe que se le da, como lo hemos estado haciendo todos estos días. ¿Hubieron apresado? No. Ellos pudieron escapar a la persecución policial, ya que se fueron por esa cañada. Cruzaron el río y por ahí, por el vertedero, por ahí se dispersaron. Pero vamos a seguir tras ellos. Pero ya sabemos quién es el actor principal en esa área, o el violador principal.